Nuestra cumbia Con los clásicos de siempre Cliver y su grupo Coralí Así, así, así mi amor Tanto soporté esta desventura Por aquel amor de tus amarguras y resentimientos Tanto resistí por tu amor por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Cenizas de amor quedan Cuando mi mente renuncia Y mi corazón Y mi corazón Repide el último intento En el pasado En el pasado En el pasado Nuestro amor Se acabó Se acabó Las fuerzas de amarnos Perú Tu corazón Tu corazón Sentimiento Sentimiento Antiguo 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 Perú Nuestro amor Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Elma, elma, el 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 Por siempre